Y como se dice siempre, hay una rueda por tu vida, y Puli, siempre sale el sol. ¿Usted que venía que antes se de frío? Sí, está haciendo sol, pero está haciendo frío al mismo tiempo. Pero está haciendo sol en otro lugar, como un poco lejos. Sí, sí. Y ya, por ejemplo, nuestra cabina, que tiene una ventana de vidrio en lo que antes era el auditorio. Esta es una imprudencia absoluta en la vía Pachos y Patira. Gracias. 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 Gracias.